¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fútbol Femenil de Cossilabete Por ahí vemos a Betty Cruz Dispara y la portera Erika García Hace la parada del equipo de Orsa Jimena Alarcón La novedad de Reina Saca su despeje No puede detenerla Pero Norma Alejandro Hace sus quintas Se quita la defensa La pase a Criter González Pero ahí vemos la barrera de Brenda Morales Estando el balón otra vez Rachel Rachel Fernández la pase Y tira a Betty Cruz la prolonga Llega Chitlaly Gómez Se le quita la defensa Le hace una finta entre la barrera de la defensa Sale la portera Se la avienta a Betty Cruz Betty Cruz dispara Y la pelota apenitas Apenitas pasa a un ladito Tiro de esquina a favor del equipo de Novedad de Reina Donde está Esta es la segunda parte La segunda parte del encuentro entre Dorza Y el equipo de Novedad de Reina Novedad de Reina es el equipo de roja Dorza blanco con Con pintas Pintas rojas Pero ahí vemos a Betty Cruz Que se tuvieron de poner otra camiseta Pero esto Hace que falta Toca a Betty Cruz Betty Cruz avanza En el centro Y Erika García Apenas si la echa afuera Otra que viene tirado de esquina Despeja la defensa Disparo A la portería Sucraldi Gómez Y la rebota en la defensa Brenda Morales la quiere agarrar Pero Se equivoca Norma Cruz Van a la defensa Y Vuelve a recuperar Sucraldi Gómez Le agarra Brenda Morales Que se quiere recuperar la defensa Pero la defensa también está Están listas, activas Para Desarmar al rival Robote Viene el balón hacia La acelerada otra vez Sucraldi Gómez La pasa a Betty Cruz Betty Cruz levanta Persever Persever Meterbol Y La falló La falló a la mera ola Ante el enojo de Betty Cruz De poder haber metido El 1-0 Grachel Del equipo Novedades Reina Avance Por la izquierda De Cristel González Demi Gómez Es la que Es la que La anda deteniendo Manda el centro Rebana Brenda Morales El rebote Y Pega Pega el balón ahí Y Ximena Larcón Le quita la posibilidad A Norma Cruz Quien estaba ahí Esperando Para meter el gol Manda Cruz en la media cancha Se quita A la A la A la A la Contraria Pero recupera Nuevamente A base de A base de fuerza Reclama Una La La defensa Que Quien González hace Dos o tres brincos Pero se embarra Brenda Morales Vuelve a recuperar Cristel González A base A Norma Cruz Quien necesita la para Ahí pasa Norma Alejandro Corriendo por el pase Pero Norma Cruz y para Y Ximena Larcón Ahí tiene El tiro Al público Cada domingo Hace presencia Aquí en el campo Deportivo de la unidad Deportiva Miguel Hidalgo El ataque En esta liga femenil Categoría libre Está presenciando El encuentro entre Dorsa Contra Novedades Reina Veamos a Betty Cruz Que le Iría Ganarle a la portera De Dorsa Erika García Avance por El Costado izquierdo De Betty Cruz Se quita Norma Alejandro Dispara Le cae Por ahí Alba Le agarrache Dispara Y Si Gol Ese fue gol A ver que dice El árbitro Si la está marcando Si la marcó Si la marcó Estaban esperando A ver si Si la marcaba Y siempre si la marcaron 1-0 1-0 A favor Novedades Reina Se le escurrió El balón A Erika García La penitas Falta A favor de Dorsa Despeja la defensa Que toma Norma Norma Cruz Capacea A Cúter González Que tengo salir Jimena Larcón Hace un paradón A Cúter González Y tuvo la opción Del empate A uno Tiro de esquina Despeja la La defensa Venga Betty Cruz Avance con la pelota El que va a ver A sus compañeras Pero nadie se le mueve Por ahí Solamente ve A su Tlalde Gómez Que está en el centro Ella pasa A ella precisamente Le da el pase Toca Toca a su compañera Viene su Tlalde Gómez Dispara Y gol Golazo 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 Erika García No tuvo la opción De poder detener Este tipo De Ciclalde Gómez Y queda 2-0 Ganando Novedad Reina En esta segunda parte Norma Cruz Cobra La falta Hace la media cancha Aimee Mégica Una chica que casi no se ve No se Pero si es muy Muy deficiente En la media cancha Ya que Recupera Muchas Muchas pelotas Muchos balones Tiene Mucho cuello También No lo ajustan bien Es la que vemos Que es la que más se mueve Se mueve En toda la cancha Igual que Tlalde González Pero ahorita La oleada de Reina Es la que está Dominando Dominando El juego Para no dejar A las jugadoras Del equipo de Orsa Que hagan Que manejen El balón Vemos que pierde De nuevo El equipo de Orsa Para que espera No, no, no le diga Ciclalde González Junta la pelota Avanza Ciclalde González Barrida Y barrida De Brinda Morales Que se le quita de ir También la potera Y gol Gol de Cristel González Anota El 1-2 Para su equipo Para acercarse En el marcador Marcador Hasta el momento Novedades Reina 2 2-1 Ahí que viene el golpe El golpe Que hizo Cristel González Avance Por el costado izquierdo Rechel Se quita A una defensa Y a la otra Pero Inocentemente Se entrega Ante las experimentadas Jugadoras Del equipo De Orsa Ahora vemos A Cristel González Otra vez Que Que fácil Se quita A la defensa Y enfrenta Enfrenta A todas Norma Alejandro Con Brenda Morales Se hacen Nudos Las dos Se hacen El suelo El suelo Aquí mató El árbitro Alta falta A favor De Una verdadera reina El árbitro De Pato Pérez Una barriga dura Sobre Su clave Gómez Nuevamente Cristel González Toma la pelota Avanza Nadie Se le hace Sombra Solamente Brenda Brenda Morales Es la que Se le acerca Por ahí Y para ahí Golazo Golazo De Norma Alejandro Quien se avienta Vía el balón A la portera Y hace El 2 A 2 El empate A 2 Gol Con esto ya se puso bueno Con el empate A 2 Vieron ustedes el golazo Que hizo Norma Alejandro A aventarse ahí Como sea Como sea Chiquete Meter el gol Y lo hizo Norma Alejandro De Zaragoza Veracruz A ver si no salen Con el empate A 2 goles Avanza Norma Alejandro Aquí también La pelota también Por ahí Y acá la pelea En la media cancha Miren Despeje Doña Rossi Para llegar el equipo De Novedo Reina No se ve Ni uno de los dos Víctor González Ya que perdía 2-0 El bata Caballo que alcanza Gana Lo que hizo el equipo Dorsa Pero ya Ya no hay tiempo El equipo Novedad Reina Lo han tirado Pato Pérez Quita el final De este encuentro Entre Dorsa Y Novedad Reina Dorsa 3 Novedad Reina 2 Jornada número 7 De la Liga de Fútbol Femenil De Coseliacate Yo soy Carlos Haiteson Estamos en la jugada De la Liga de Fútbol Femenil